Así es que hay para todos los amigos por ahí que están echándose un mezcalito por ahí compadre Saludcita, saludcita y la buena Órale pues, vámonos con ese bonito tema Órale pues, vamos a cantar con más música misisteca por allá Para toda mi gente que nos está acompañando en esta bonita noche Vamos a invitar a los que se pongan a bailar Órale pues compadre Órale pues, vamos a echarle los invitados por ahí compadre Vamos a continuar con más música por supuesto Allá para la familia Cantú por supuesto Ahí de Jesús también por supuesto Allá para los familiares que nos acompañan todavía en esta noche Por supuesto, saludos enormes para cada uno de ustedes Vamos a compartirle un tema que viene grabado también en uno de los materiales por allá En mixteco por ahí para todos ustedes Dice llamarse de esta manera, dice Eso, eso, rico Rico, rico Rico de Juan de Dios Que bonito de Juan de Dios Que bonito de Juan de Dios Ahí la vamos a disfrutar de la música Venga el día de la música Que bonito de Juan de Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Ricón, clicón! y se lo fuiste que se ha arrestado la Tazná Oscar Huacáófa Cancáá juguete Dios y el conocenado cuántas amigas se randa será un sueño De tiempo que nada ni sacerdas el honor De tiempo que nada ni sacerdas el honor De tu vida 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 De tu vida